Si soba algo raro que se sube a la cabeza, la cabeza mueve la cabeza, pero de repente se me baja los pies, los pies pa' que mueva los pies. Los pies pa' que mueva los pies, los pies pa' que mueva los pies, los pies pa' que mueva los pies.